Estels, ermitas y esgresiolas del Monseigne es un libro de fotografía. Son todas fotografías donde recojo la arquitectura religiosa del macizo del Monseigne. Abarca lo que es todo el territorio de lo que es el Parque Natural del Monseigne, que son 19 municipios y además San Celón y Santa María de Palo Tordera. Aproximadamente 60 iglesias. Las fotografías están hechas de noche. Luego yo ilumino el edificio, entonces la parte de luminotecnia juega por mi parte. Entonces eso es un componente totalmente creativo. Y el resto es que en largas exposiciones lo que interviene es el cielo. Depende si hay nubes o si hay luna. El tema de las estrellas, eso lo hace la naturaleza por sí solo. Una foto en una noche. Tal vez casi tres horas más el desplazamiento. Y eso no quiere decir que anteriormente no haya venido. La gente que es de aquí del lugar de toda la vida se sorprende, no solo por la imagen que es impactante por esto que dijimos, sino por dónde queda esta iglesia. Y esta iglesia queda aquí, a 12 kilómetros de abajo. Los templos religiosos están emplazados, y más en el Montseigne, en lugares muy precisos. Donde ahora hay iglesias o este tipo de edificios. Tienen que ver con el paisaje. Ya es, llegar ahí, cuando uno llega es atractivo. Y de cara a la fotografía, pues también. El paisaje es bueno, el lugar es potente. Para la fotografía viene muy bien donde esta gente emplazó los edificios, porque están amparados por el paisaje. Esto está apoyado por pequeñas administraciones públicas, que son ayuntamientos. Luego también una empresa privada, relacionada con el sector. Y la otra parte del financiamiento viene por esta plataforma de micromecenacha, que es el Berkami. Al lado de mi casa había un portón, que en el herraje ponía 1732. Y claro, mi país se constituyó en el año 1810. Ahí comenzaron la mayoría de las repúblicas de Sudamérica. Con lo cual, claro, para alguien que viene de ahí y le interesa el tema, es un mundo, porque está lleno. Hay tesoros por todos lados. Imagínate, si ya me atrapaba el herraje de un portón, ver un edificio con toda la historia que tiene detrás, pues es un mundo. Gracias.